Amigos, bienvenidos a Dibos para Tacos y vamos a hacer al pícoro orange, orange, o como se llame ese personaje, bueno pícoro naranja Si, comenzamos con las cejas que son las típicas, si las típicas Luego comenzamos con estas, estos pómulos, supongo que son pómulos, no? Y luego comenzamos con la barbilla Barbilla, barbilla, bajamos Y unimos Bajamos Y unimos, sé que no me va a quedar simétrico pero Ya, pues, otro día lo hacemos simétrico Ojos Ojos Mejillas Que ahora tiene esto siempre acá abajo de los ojos Característico de él Maris, triángulo Y una de las características también de este personaje es esto Esto que le sale acá abajo ¿Qué significa esta cosa? Los ojos Normales Y tiene delineado Tiene delineado Así Lo hacemos acá arriba, detalles De los ojos Ahí Y por aquí Y por aquí al final de esto Va a salir Los Las antenas Super Saiyajin Las antenas Super Saiyajin Ahí Ahí está Las antenas Super Saiyajin Sí Luego de aquí sacamos las orejas Las orejas Hasta ahí nomás Bajamos Y bajamos Aquí igual las orejas Hasta ahí nomás Bajamos Y bajamos Ahí las orejas super sencillas Super sencillas Y ya hacemos la cabeza Sí Ya hacemos la cabeza Ahí la cabeza El super Piccolo Super piccolo Detalles del cuello Detalles del cuello Y este piccolo es super Super Musculoso Miren que por aquí recién ha salido el cuello Muchísimo Es muy ancho este piccolo Es que le sale el pecho Es que le sale el pecho Ahí Es que le sale No sé con la ropa rota Así Ya Es que le sale el pecho Y el pecho Aquí le sale el abdomen Ya saben que el piccolo Es diferente a los ayin A los cuerpos humanos Sí Y por aquí sale Y por aquí sale El primer El primer brazo Por aquí sale el primer brazo No le voy a dejar los detalles todavía Porque los brazos del piccolo Porque los brazos son diferentes Solo voy a dejar el contorno A los brazos Así Hasta acá abajo El interior de los brazos No es lo mismo que Goku o los demás Así que Lo voy a dejar para lo último Ya Ahí lo tenemos Vamos a hacer los brazos De piccolo Ya primero sale el hombro Luego sale El bíceps Ahí El bíceps También con su contorno Así Por acá sale El El Antebrazo Así Estos tienen líneas Así Líneas así Líneas así Y aquí el puño Que no se vea Bueno amigos Espero les haya Gustado Vamos a hacerlo hasta aquí No más Pues sigamos Sigamos Ahí luego viene el cinturón Y el pantalón Y por acá Se ve el otro Hombra Y ahí tenemos A piccolo Daimaku Espero les haya Espero les haya gustado Ya saben Suscríbanse a mi canal De YouTube Por aquí también Y nos vemos en el próximo Chau 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 chau